En esta ocasión me acompañan Indelfonso Guajardo, exsecretario de Economía y actualmente presidente de Ancel y Consultores Internacionales, espero que haya pronunciado bien el nombre de la consultoría, Indelfonso, y Gabriel Casillas, director general a punto de análisis económico y relación con inversionistas de Grupo Financiero Banorte. Gracias a ambos por estar aquí para platicar sobre la situación económica en Estados Unidos, el tipo, tiempo y forma de la recuperación económica que se espera ocurra a raíz del coronavirus. Y arrancaría preguntándoles por esto de las formas, que me ha parecido muy interesante. Hay varios artículos en donde primero se hablaba de que sería en una V, una caída pronunciada y luego una recuperación rápida. Luego se dijo que podía ser una W, luego se ha dicho que una L y en fin, hasta se ha dicho que puede ser como una palomita, un swoosh de Nike, ¿no? Entonces les preguntaría primero que nada a ustedes cómo la ven y por qué. Indelfonso, me arranco contigo. Muy bien. Mira, sin duda que es muy difícil que tengamos una recuperación rápida, porque parafraseando, no he seguido parafraseo al presidente de México, pero utilizó una frase que ya era tiempo que la usáramos en México, poca gente la usa, la nueva normalidad. El regreso a la nueva normalidad. Se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva, a la nueva normalidad. Debemos incorporar una nueva normalidad al esquema de reactivación. Yo creo que la recuperación va a ser más lenta, va a ser más dolorosa y va a tomar más tiempo, sobre todo en las grandes economías. Toma el caso de una gran economía, no la norteamericana, que ya inició manufacturas. El problema es que tienes un shock de oferta y tienes un shock de demanda. La recuperación de la demanda va a ser muy difícil. O sea, el mercado automotriz de América del Norte, tú puedes mandar todo el mundo a la línea de producción, pero la venta de coches no se va a recuperar de la noche a la mañana después del impacto que tuviste sobre los ingresos. O sea, la gente tiene una expectativa de acumulación de ingresos en una economía que realmente ha recibido un rayo que la partió durísimo. Si esto lo asocias también con el análisis que hace poco hicieron algunos investigadores económicos de Harvard, de MIT, de London, donde establece que el efecto keynesiano en la recuperación es mucho más lento que el efecto monetario, o sea, en términos de lo que es inyectar liquidez a la economía. Por eso de las olas expansivas y de cómo de alguna manera se enfrentó la gran depresión. Yo creo que aquí va a ser más difícil, los instrumentos van a tardar más en dar efectividad y vamos a tener una recuperación mucho más lenta de lo esperado, lo mayor. En México, nada más por dar la cifra, tú ya viste las cifras del IMSS del 13 de marzo al 30 de abril, muestran una caída de empleo de 750 mil empleos. Son los mismos empleos que se perdieron en 15 meses en la crisis del 2008, ahora los perdimos en seis semanas. Sí, no, la verdad es que ese estudio que mencionas entiendo que es este, que se habla de cómo en Estados Unidos pequeñas empresas, pues alrededor de 100 mil ya no van a poder volver a reabrir. Entonces eso da una pequeña idea de lo que se puede esperar. Gabriel, tú cómo la estás viendo? Pues mira, yo coincido con lo que comentaba el Afonso. Yo creo que va a ser mucho más lenta, más tardada esta recuperación, pero nada más quisiera complementar, decir que esta no nada más es el COVID. Para mí el COVID es como el pretexto, la gota que derrama el vaso. O sea, lo que vimos desde antes es ya varias señales de que se puede avecinar una una recesión en algún momento, no? Siempre los economistas hemos sido buenos para pronosticar las recesiones, pero muy malos para decir cuándo. Y eso es lo más importante, no? Entonces, pero muy importante aquí, por ejemplo, vimos cómo en la recuperación desde la crisis 2008 o 2009, pues venía sin inversión, no? Realmente los niveles de inversión no repuntaron mucho y eso se fue exacerbando en los últimos dos años. Entonces la falta de inversión es como la bicicleta, no? Si deja uno de pedalear, pues eventualmente se le acaba el vuelito, no? Como diríamos, entonces eso es eso es muy importante. También han cambiado las preferencias de muchas de las personas, no? Los famosos millennials que ahora forman parte, pues un poco menos del 20 por ciento de la población económicamente activa en muchos lados del mundo. Pues ya no quieren comprar una casa, no quieren comprar un coche. Digo, ese es el estereotipo, pero sí está pasando en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ya hacía falta un quiebre en el cual se utilizaran más cosas digitales, o sea, varias cosas que venían ocurriendo desde antes. Un punto adicional que no es estructural, pero se vuelve una vez más, se vuelve a comprobar que el diferencial de tasas de los bonos del Tesoro Americano entre la de tres meses y la de 10 años te sigue diciendo que una vez que se invierte esta relación, que las tasas de 10 años se van por abajo en la de tres meses, algunos meses después viene una recesión. Esta curva se invirtió esta relación el 22 de marzo del año pasado y estamos hoy viviendo la recesión. Entonces prácticamente desde nuestro punto de vista solo faltaba la gota que derramara el vaso. Entonces creo que si componemos esto junto con el COVID y todo lo que está haciendo de cambios, de utilizar las opciones digitales que antes ya estaban disponibles muchas de ellas, pero que muchos no se atrevían a utilizarlas, etc. Y los cambios que está proponiendo que a lo mejor al no haber cura o al no haber una vacuna, pues puede hacer que la gente no se incorpore a la economía al 100%. Sobre todo en actividades que implican aglomeración, entretenimiento, turismo. Pues claramente lo que nos da como resultado es lo que decía el Afonso, una recuperación bastante lenta y prolongada. En ese sentido, pues sería la palomita de Nike, ¿no? Los que hablan del swoosh es una recuperación lenta y prolongada. Ahora, ¿esto qué dices, Gabriel, de cómo ciertas tendencias que ya se veían venir? Quizás el coronavirus las vino a acelerar. En el caso de Estados Unidos, me parece que hace dos, tres días, en el New York Times publicó una pieza de opinión, Robert Lightseizer, el encargado comercial, en donde habló de que la pandemia va a obligar a repensar el offshoring, el que las empresas produzcan y compren insumos fuera de Estados Unidos y luego quizás lo traigan de regreso al país para tener el producto final. Lo que dice ahí en este artículo, pues es justamente esto, ¿no? La pandemia simplemente vino a acelerar este proceso. A mí esto me asusta muchísimo y sobre todo para un país como México, que depende tanto del comercio. ¿Qué opinan? Me imagino que leyeron el artículo. A ver, y del fondo, que está sonriendo. Mira, el artículo, lo primero que hago en la mañana con esta disciplina de reglamento es revisar prensa nacional. Y me propongo el López en el New York Times, ex colega Lightseizer. Mira, para mí no es novedad. Te quedará claro, Ana Paula, que fue la estrategia de negociación que yo enfrente de dos años. O sea, a Lightseizer se le suele acusar de muchas cosas. Nunca de ser una mala persona de corazón, o sea, es un ser humano bien equitibrado. No se le puede acusar de ser incongruente, pero sí tiene una visión muy, muy doméstica, muy nacionalista de la inversión y de lo que son los valores para Estados Unidos. Y eso fue a lo que nos enfrentamos. O sea, desde el principio, tú recordarás que en mis informes de negociación, pues les dije, pues el señor Lightseizer quiere desaparecer el capítulo 11, el capítulo que habla sobre la protección a la inversión. Y el sector privado mexicano, cuando yo les dije, yo voy en la negociación para preservar el tema agrícola, el tema de las prioraciones al comercio, tal, 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 tal. Pero yo no voy a defender el capítulo 11. ¿Cómo es el que da garantías a las inversiones extranjeras? Pues les dije, ¿saben? Un negociador tiene que escoger en qué se va a pelear y a desgastar. El capítulo 11 lo van a defender los propios inversionistas estadounidenses. Y así fue. La presión en el Congreso norteamericano fue tremenda para que no se eliminara el capítulo 11. Ahora, obviamente, ¿quiénes son los que más se activaron? Los que están invertidos en telecomunicaciones, los que están invertidos en ferrocarriles, los que están invertidos en lo que son concesiones gubernamentales, que son las que mandan la mayor incertidumbre. Sí hubo algunos cambios donde algunas industrias manufactureras se les cambia la plataforma de qué elementos pueden ir a controversia de inversión. Pero tú generalmente no ves controversias en temas de manufactura automotriz, por ejemplo. Donde sí ves es cuando tiene que ver con derechos del agua, como en el caso de Constellations, cuando tiene que ver con derechos de transporterías terrestres o transportación. Entonces, esa posición de Lighthazer ya la sabíamos, que quería reglas del juego para darle a Trump la bandera de decir voy a regresar los empleos a Estados Unidos, ¿no? To make America great again, ¿no? Eso fue lo que tuvimos que enfrentar en una estrategia, donde fuimos modelando cómo México se podía beneficiar de un nuevo reposicionamiento estadounidense vis-à-vis el resto del mundo. Por eso mi estrategia de retrasar tanto y estirar la cuerda para que fueran cayendo las presiones a la Casa Blanca. Se enfrentaron con China, se enfrentaron con la señora Merkel y empezaron a mandar los mensajes de cómo iba a ser la reingeniería. Entonces, en resumen, efectivamente hay un cambio de política comercial, como lo dice Robert Lighthazer en su artículo. Pero lo que nos preocupamos en la negociación es que estemos con la capacidad de estar incluidos dentro del pastel y no fuera del pastel. Sin embargo, el estar dentro del pastel va a depender de la eficiencia con la que los mexicanos creemos las condiciones de estabilidad y certidumbre para la recepción de negocio. Gabriel, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que aquí quien conoce a Robert Lighthazer y con maestría hizo toda la negociación fue el Defonso, lo cual aprovecho de nueva cuenta para felicitarlo. Pero nada más incorporando algunos temas aquí, yo creo que, dado que mucho de tu podcast, Ana Paula, es referido a la elección en Estados Unidos, yo creo que le estás dando en el clavo a uno de los grandes puntos que va a definir esta elección en Estados Unidos, que es justamente el nacionalismo. Yo creo que en ese sentido, al igual que Defonso, no me sorprende lo que escribió Lighthazer del on-shoring. Claramente ahorita es uno de los momentos mundiales para sacar el nacionalismo, la bandera del nacionalismo. Y creo que está beneficiándose de todo lo que está ocurriendo. Y sobre todo, imagínense que además le salió muy bien que el virus saliera de China. Si hubiera salido de otro país donde no hubiera relación comercial, pues no podrían utilizarlo. Pero yo creo que en este sentido, uno de los grandes temas, insisto, va a ser el nacionalismo. El otro, tal vez sea el tema de salud, pero bueno, eso no lo has comentado. Pero yo creo que esos son dos de los grandes temas de la elección en Estados Unidos, en donde el nacionalismo va a volver a salir. Y qué bueno que en México, y mucho gracias a Ilefonso Bajardo, pues pudimos quedar dentro de ese pastel. Sí, va a ser un reto, creo, ¿no? Sí quedar en el pastel. Y concluye el OPEC, Lighthazer, diciendo, A la larga, el camino a la certeza y a la prosperidad es la misma para las compañías de Estados Unidos que para sus trabajadores. Hay que regresar los trabajos a Estados Unidos. Y él hablaba de cuántos trabajos se perdieron por NAFTA y cómo esto incluso generó la crisis de opioides en Estados Unidos. Ahí sí hay que leer el artículo con mucha calma. Porque el principal dedo que apunta es a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Si China extiende tu propiedad intelectual, no tendrás trabajos en el futuro. Y mucho peor, tus hijos no tendrán trabajos en el futuro. Así que, para mí, la primera pregunta que tenemos que establecer es, ¿Es China un problema? ¿Es un deficit de $450 millones de negocios con China un problema? Si no piensas, no de esto no hace sentido. Si piensas, no tienes que hacerlo lo más fácil como puedas, confesar. Y no es fácil. Lighthazer no es un tipo que utilice la mentira directa como un mecanismo. Y él sabe que la principal pérdida de empleos en Estados Unidos se debe a dos cosas. La entrada de China a la OMC en el 2001 y la robotización o mecanización de procesos productivos. México, por el contrario, les ayudó a competir en mejores términos con China, al ayudarles a mejorar los términos de eficiencia en líneas de producción. Pero sí, el resumen tiene razón. Ahora, volviendo al centro de tu podcast, el otro tema por el cual Trump está urgidísimo de regresar, aún y con los riesgos de la pandemia, la actividad económica, es porque los electores norteamericanos, como tú bien lo sabes, votan con el bolsillo. Si les agarra lo peor de la crisis en noviembre, no ganan la reelección. Sí. Ahora, en esto del nacionalismo que mencionan ambos, también está ahí Peter Navarro hablando ahorita de el Buy America. Over time, has made sure that we can manufacture everything we need on shore. And there's a couple of ways to do that. First of all, it's imperative that our government agencies buy American. It's the VA, HHS, the Department of Defense. They buy large quantities, drugs and equipment, and Medicaid as well. It's imperative that we going forward buy American when we can. Que quiere que, bueno, esto que quiere Trump hacer, y en voz de Peter Navarro, de imponer que en Estados Unidos la compra de insumos médicos, sobre todo los relacionados evidentemente con el COVID, provengan de proveedores estadounidenses. En algún otro podcast, aquí platicando con Luis de la Calle, decía, a ver, los stents que se utilizan para temas médicos, se hace una parte en México, otra parte en Canadá, otra parte en Estados Unidos. Dios, si empezamos a cerrar fronteras, lo que va a ocurrir es que los tres países nos vamos a quedar sin stents. Pero, ¿cómo ven que esto se vaya a traducir, estando la situación tan politizada en Estados Unidos, en favor de ese nacionalismo? A ver. Y no ayuda el que el gobernador Bonilla haya cerrado varias plantas fundamentales para productos médicos. Eso tampoco ayudó mucho en este debate, ¿no? Cerró un par de plantas que tenían que ver con hospitales, infraestructura que generó muchos problemas. Yo creo que es innegable que la industria farmacéutica y la industria de dispositivos médicos se va a reconfigurar. Y no solo en Estados Unidos. Lo dijo el presidente francés, Macron, cuando apunta a todo el mundo que el 95% de las sustancias básicas de medicamentos sale de Asia, no del occidente. O sea, sí hay un tema que se va a alegar de seguridad nacional para la reconfiguración de industrias. Sin duda lo va a ser más ineficiente, pero va a dar la tranquilidad de control sobre sus fuentes de abasto. Y yo creo que Peter Navarro, que sin duda es un mercantilista puro, va a tomar el pretexto del COVID para hacer esta acción con medicamentos y lucha farmacéutica, pero luego la va a ir expandiendo con sus ideas a otras áreas. Acuérdate que cuando empezamos la negociación, antes de que llegara Robert Lighthizer, que eran parte del diálogo, eran el secretario de comercio, Wilbur Ross, y Peter Navarro. Te recuerdo que la posición inicial de Peter Navarro en la renegociación del acuerdo era 100% de contenido regional en todas las 12,000 líneas de productos de América del Norte para poder tener beneficios. Lo que vamos a hacer aquí es asegurar que obtenemos 75% entre los dos países y luego cuando añadimos las prevenciones laborales, eso va a distribuir esto bastante entre los dos países. Así que esto es un rebalance que funciona para ambos países. Esa es la belleza de este negocio. Y Detroit debería estar muy feliz. O sea, imagínate que no puedas usar ni un 5% de contenido de otras regiones del mundo. O sea, entiendo que los acuerdos son para beneficiar a los integrantes de la región, pero en un mundo como el de hoy, el que exijas un contenido irreal, solo regional, es prácticamente imposible. Gabriel. Pues mira, yo creo que aquí tiene razón Lefonso una vez más. Peter Navarro, recordemos que su libro por el cual le llama la atención a Trump se llama Death by China, ¿no? Si ustedes lo han leído, pues es una recopilación un poco repetitiva de lo que ha hecho China al entrar a la Organización Mundial de Comercio y con políticas de dumping y de evaluaciones competitivas, etc. Cómo se ha aprovechado del mundo y de Estados Unidos en particular. Pues efectivamente está ese mercantilismo. Y recordamos hacia atrás, ¿no? Qué pasó con el tema del oro, con el tema de, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Cuando ha faltado estos commanding heights, estas cosas que son tan relevantes para la soberanía nacional. Pues qué pasó con los mercantilistas que nada más quisieron juntar oro y exportar sus cosas. Cuando fue el tema del petróleo en los 70s y 80s, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues hacer todo un tema para poder tener reservas petroleras, para poder tener su propia producción petrolera, para disminuir la demanda. Entonces, como decía el Defonso, pues va a haber una reconfiguración, porque ahora lo que está faltando es equipo médico para tratar este tema y ya se vuelve un tema de soberanía nacional. Entonces sí va a haber una reconfiguración muy importante del tema de farmacéuticas y equipo médico. Y pues sí, China es, como decía yo hace ratito, ¿no? Entonces el virus nació en China. No quiero decir la frase como anillo al dedo, pero así le cayó a Peter Navarro. Sí, bueno, de hecho, pues en estos días también Trump, cuando una periodista que además tiene rasgos asiáticos, entonces uno pensaría que probablemente sus familiares son de algún lugar, puede ser Japón, China, Corea. No lo dijo, pero cuando le hace una pregunta a Trump sobre la reapertura acelerada de la economía y sobre lo que está pasando en Estados Unidos, de que siguen muriendo muchas personas, Trump se voltea y le dice, pues pregúntale a China. ¿Por qué se importe? ¿Por qué es esto un competimiento de globales capaces si todos los países están perdiendo los casos y estamos perdiendo más casos cada día? Bueno, ellos están perdiendo sus vidas todos los países en el mundo, y tal vez eso es una pregunta que se debería hacer China. No me diga, me diga, me diga que China la pregunta, ¿ok? Cuando tú le dices que la pregunta, tú may get una muy uniformada de devolvera un respuesta. ¿Para decir, sí, por favor, por tu lado, por favor? Sir, ¿por qué me diga eso específicamente? . Estoy diciendo, porque no me digas específicamente a nadie, Yo lo digo a nadie que va a preguntar una pregunta maldita, por favor. Porque haga lo que haga, ni baja mucho su popularidad, ni sube mucho, ¿no? La de Trump. ¿Dónde lo hemos visto eso? Bueno, en México sí se ha movido la popularidad del presidente, o sea, ha tenido unos bandazos. Acaba de subir. Sí, sí, sí. Acaba de subir. Pero bueno, no es buena receta sentirte relief, ¿no? Sentirte alivianado porque ahora la piñata es alguien más, ¿no? O sea, afortunadamente, en otra época, esos tres comerciales se hubieran sido en contra de México, ¿no? Entonces, por ahí, pues, palomita a Marcelo Ebrard por haber logrado y al presidente un relativo equilibrio transitorio en la relación, ¿no? Entonces, esto va a desviar mucho el peso. Ahora, como tú bien lo sabes, el tema de China es un tema difícil para demócratas y para republicanos. O sea, si bien en los temas de México, que tienen que ver con derechos humanos, migración, narcotráfico, pudieras encontrar diferencias de procedimiento entre republicanos y demócratas. En el caso de China, ahí hay muchas alineaciones. O sea, sí hay un tema de fondo, de estrategia nacional. Entonces, yo creo que los demócratas van a tener una salida bastante competitiva, pero también dura con respecto a China, sobre todo por la violación de la democracia y los derechos humanos. Ahí yo no le apuesto a que el presidente Trump se lleve toda la ventaja del funcionamiento vis-à-vis China. Yo creo que los demócratas van a tener la capacidad de hacer un planteamiento duro, pero con diferentes matices dentro del proceso de conflicto con potencias, ¿no? La buena noticia es que espero que le baje al papel de piñata que jugó México en las elecciones pasadas. Ahora, viéndonos un poquito de nuevo al tema de qué va a pasar al futuro con la economía en Estados Unidos. Hemos visto que han aprobado un paquete económico de miles de millones de dólares y ahorita los demócratas están intentando que se apruebe otra vez unos 3 mil millones, que se votarían mañana viernes. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, siento que hemos visto esa portada del New York Times en donde se veía el desempleo con una cifra histórica, una flecha que era a lo largo de todo el periódico. Nunca en la vida habían perdido tantos empleos tan rápido en Estados Unidos, pero a la vez vemos que hay estudios y encuestas que hablan de un optimismo en donde el 78% de los desempleados estadounidenses creen que los van a recontratar en un lapso de seis meses cuando acabe la pandemia, que además eso tampoco lo sabemos. A ver ahí, ¿cómo lo verías, Gabriel? Pues mira, yo creo, Ana Paula, que hay dos cosas aquí. Uno, es muy diferente lo que está pasando ahorita, la crisis de 2009 desde muchas aristas, empezando porque no es una crisis hipotecaria, sino está siendo desencadenada por este trance sanitario. Pero lo bien importante es que la crisis de 2008-2009, la gran respuesta se dio del lado monetario. Sí hubo una respuesta fiscal, ¿no? Más o menos el paquete de Obama fue de 800 mil millones de dólares, pero pues obviamente ya palidece ante lo que tú comentabas, más lo que ya se ha probado. Pero además como que fue muy lentamente procesado, no se instrumentó bien. Yo me acuerdo al presidente Obama anunciando parques nacionales, carreteras, un programa de infraestructura que realmente nunca vimos. Entonces realmente la respuesta fue monetaria en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y lo malo es que vino a la par, acompañado de una restricción tremenda de los bancos, con todas estas leyes que ponían una camisa de fuerza a los bancos, ¿no? Dodd-Frank, la regla de Volcker, etcétera. Entonces como que todo ese dinero que inyectó la Reserva Federal y otros bancos centrales de colmeas avanzadas se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí como que no permeó a la población de la calle, ¿no? Si vemos la portada del último Economist, viene la diferencia entre... Otra vez se vuelve a abrir la gran diferencia entre Wall Street y Main Street, ¿no? Entonces mucho de eso yo creo que fue porque ese dinero lo único que hizo realmente es aumentar la desigualdad en el mundo, no llegó a las personas de a pie. Y en esta ocasión creo que la gran diferencia es que con esta política fiscal sin precedentes en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, la verdad es que sí se espera que este dinero sí llegue a las personas de a pie y eso me parece un cambio muy, muy, muy grande. Que no creo que eso haga que rápidamente se vuelvan a contratar muy rápido, porque va a haber industrias que van a desaparecer. Cosas como lo que le pasó a Kodak o algunas más cambiaron y ahorita el cambio se vino de sopetón, como decimos aquí, pues va a haber cambios muy relevantes, ¿no? Y yo no creo que el empleo se... ¿Qué es ahí que puedan desaparecer? Eso me parece súper interesante. No sé si han hecho algún análisis. Pues mira, yo creo que sí hay varias. Por ejemplo, no es que vayan a desaparecer así necesariamente. Digo, al final, por ejemplo, Xerox hace otras cosas, ¿no? Ya no saca fotocopias, pero ha hecho otras cosas. Pero, por ejemplo, en el tema de turismo, a lo mejor va a haber cambios muy, muy, muy relevantes. En el tema, por ejemplo, de las aerolíneas, ¿no? Ya están viendo que no van a volar igual, que las personas van a estar en diferentes asientos, van a tener que ser más grandes, ponerles barreras. De verdad, no se me ocurre ahorita, en particular, una industria que pueda realmente desaparecer, como la de la fotografía en papel. Pero vamos, siempre que pasan estas cosas, ocurren este tipo de cambios tan relevantes, cuando hay cambios tan, tan, tan estructurales, ¿no? ¿Y de Alfonso? Mira, básicamente yo te diría, Ana Paula, que va a haber una reconfiguración integral. Te diría, una industria que está devastada es la turística. Y no solo devastada, con una visión muy incierta en el mediano y en el corto plazo. Si ves los programas de reactivación de los de Alemania, los de China, los de Corea del Sur, cuando ves la última etapa, cuando ya exista una vacuna, es cuando empiezan a hablar de la reactivación del turismo internacional. O sea, no va a ser, es un sector muy difícil. Pero yo platicaba con mis amigos en el sector, veíamos, por ejemplo, que lo primero que se puede reactivar sería, por ejemplo, el turismo de alto nivel, con densidades muy pequeñas, por ejemplo, lugares como Mayacobá, donde tienes la posibilidad de dar espacio. Pero es un turismo muy caro, ¿no? No es un turismo masivo. El regreso a los todos incluidos con demasiada densidad en el uso por metro cuadrado no se ve en el corto plazo. Va a ser una industria que tenemos que repensar muy de fondo. Sin embargo, creo yo que más que hablar de industrias que van a perecer en el proceso, van a cambiar. Yo creo que más bien muchas van a tener que transformarse. Pero también aquellas que están tomando gran velocidad, ¿no? O sea, todo lo que es relacionado con tecnologías de la información, el diseño del proceso, software, aplicaciones y soluciones, lo estamos viendo. Cuando comentábamos de que en esto la gente pues está tomando más en serio Home Office, etcétera, bueno, lo que pasa es que no solo, no es que la tomen en serio, no. Muchos no estaban listos porque no tenían los programas para hacerlo. Yo conozco gente del sector financiero que no se pudo ir inmediatamente a su casa porque estaban a medias de programas de sistematización. Ya los están acabando. O sea, esta crisis nos avanzó mínimo cinco años o más de la velocidad que traíamos desde el punto de vista de la adopción de la comunicación en línea para soluciones en educación, en Home Office y en todo este tipo de cosas. Entonces, ahí hay un potencial increíble. Yo estoy hablando con, la consultoría está hablando con un grupo de gentes que se dedicaron a ver todos los procesos de automatización para nóminas, para procesos administrativos. Y el futuro cual va a ser que todas las industrias, aunque sean manufactureras, van a tener satelitalmente todo su apoyo administrativo y todo aquello que no tenga que ver con el ensamble físico del producto. Entonces, va a haber un gran desempeño en las tecnologías de la información, en la valoración de valor agregado en soluciones. Y yo creo que el futuro viene por ahí. O sea, no lo veo por otro lado. La parte de elementos básicos, lo que es food stock, lo que es commodities, yo creo que eso va a tener un respaldo básico por lo necesario. Brasil reportaba que sus ventas en el primer cuatrimestre de China los productos agrícolas aumentaron en un 14%. Bueno, les quiero hacer una pregunta para cerrar. Si vemos las encuestas nacionales en Estados Unidos, en el promedio de Real Clear Politics, Biden aventaja a Trump por casi cinco puntos. Y todo el mundo dice que Biden está escondiendo. Bueno, déjame decirte algo. Y si vemos los estados bisagras, también fuera de Carolina del Norte, va arriba Biden. Pero si vemos las apuestas, el promedio de las principales casas de apuestas, Trump va 8.5 puntos arriba. De Biden. Entonces, si ustedes tuvieran que meter un dolarote, que ahora está cerca de 25 pesos por dólar, ¿a quién se lo ponen, a Trump o a Biden para noviembre próximo? A ver, Gabriel. Yo la verdad creo, Ana Paula, yo creo que yo apostaría por Trump. No tiene nada que ver con alguna preferencia personal ni nada, sino simplemente pensando en las posibilidades. Yo creo que los dos grandes temas, como decía hace rato, a reserva que tú o Ilefonso tengan una opinión distinta, yo creo que van a ser salud y nacionalismo. Trump sabe muy bien cómo sacar el nacionalismo como bandera. Tiene todo para esto sacarlo, a pesar de que tiene una economía muy mala. Pero con todos estos paquetes de ayuda, la verdad es que eso creo que le ayuda mucho a minimizar este tema. Y por el lado de Biden, pues el tema de salud, ¿no? La gente que ha podido tener acceso a buenos sistemas de salud ha sido mucha la gente que tiene las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces hay mucha gente que no, que se ha quedado con muy mal sistema de salud y esto lo está poniendo a prueba. Entonces, por eso siento que esos dos van a ser los grandes temas. Y creo que el que va a ganar va a ser el tema nacionalismo, un poco por lo que estoy viendo. Y que además, antes del COVID, la economía estuvo muy bien. Hasta inclusive amigos que normalmente votarían por demócrata, estaban contentos como estaba la economía con Trump, aunque no simpatizaran con Trump. Yo, la verdad, apostaría por Trump en este sentido, insisto, sin preferencias personales. Muy bien, ¿y le Alfonso? Mira, yo me ahorraría mi dólar si no me la jugaba en una elección que no es nuestra. Y sin embargo, te comento, yo creo que el resultado de la elección de noviembre no está definido. Coincido con Gabriel que no podemos apostarle con una seguridad. ¿Y por qué? Yo creo que va a depender mucho de la capacidad de Trump de poder lograr estar ya en plena reactivación. O sea, si el golpe económico se arrastra y hay rebrotes del virus por la apertura acelerada, puede afectarle su posibilidad de reelección. Estoy de acuerdo. La ventaja que muestra Biden en las encuestas no es cómoda. Sobre todo, sabemos que el presidente Trump tiene las habilidades de un gato, ¿no? Siempre tiene capacidad de rebotar. Pero yo no le apostaría hasta no ver el manejo de la economía. Y sobre todo, no es nuestra elección, ¿no? Hay que verla de cerca y no cometer el error de intrometerse en una elección que no es la de nosotros. Muy bien, pues, Hildelfonso Guajardo y Gabriel Casillas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Reporte EUA. Muchísimas gracias, Ana Paula. Gracias. Hola, gracias. Así, gracias por acompañarnos en Reporte EUA. Yo soy Ana Paula Ordórica.